En este momento, primero hoy aquí debo decir, entregando una obra importante, un asfalto de 3.8 kilómetros de aquí en la parroquia Shell para todos los sectores de Sigchapuma, Santana del Recuerdo, la Moravia, los altares, que hoy lo hacemos realidad. Agradecer la participación de toda la parroquia en esta carrera familiar que hemos organizado, 5 kilómetros para poder entregar también esta obra y tener un momento muy bonito. El día lunes arrancan los trabajos para el asfalto en el sector de Bellavista. Como ustedes saben, hoy hay un gran problema en la vía debido al puente que, si bien es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos tratado de gestionar como prefectura que se nos entreguen las competencias. Sin embargo, entendemos que el METOA ha tomado la decisión de intervenir ellos de manera directa. Entendemos que iniciarán un proceso para la reestructuración del puente. Mientras tanto, nosotros hemos decidido poder asfaltar la vía alterna, que es la vía de Bellavista, que hoy están recorriendo la mayor parte de vehículos entre Puyo y Shell, porque es una vía que está en mal estado y queremos dejar el asfaltado. Este lunes iniciamos los trabajos y se les irá informando al respecto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la distancia que van a asfaltar? Claro, es una obra por administración directa. La distancia exacta entiendo que se está ahorita evaluando, pero es el tramo inicial, ¿no es cierto? Básicamente el tramo que están recorriendo todos los vehículos en estos trancones que hemos tenido durante las últimas semanas. El trabajo se lo va a realizar de manera inmediata porque sabemos que es importante poder completar esta vía, que esté en buen estado debido a que están circulando ahí a diario, ¿no? Entonces esperamos, sabemos que tal vez va a causar un poco de molestias, muy probablemente se tendrá que cerrar definitivamente unos dos días de esa vía mientras se terminan los trabajos, ¿no? Recomendarles a todos que tomemos la vía alterna a Madre Tierra y hacer un llamado, también un exhorto muy respetuoso al Ministerio de Transporte de que lo más pronto posible puedan actuar, no puedan intervenir en el puente. Hemos intentado como prefectura, sabemos que el METOP tomó la decisión de intervenir ellos de manera directa, esperemos que lo puedan hacerlo más pronto porque es una vía estratégica muy necesaria para la provincia.